Esto va para ti, amor Faito, el teclado está gigante Cariño si te vas, no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Tu esposo siempre es fiel, tus hijos y tu hogar porque lo cambiaste Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual Te juro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Te juro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Ay, 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 puro sabor Canela No sé lo que pasó con ese gran amor que un día me juraste No sé si terminó o fue que no existió si solo me engañaste Me duele de verdad que extraño proceder y ese desamor Si todo fue mentira, que triste es la vida de me olvidar a Dios Si todo fue mentira, que triste es la vida de me olvidar a Dios Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Ahí está el sabor Eso Gigante ¡Suscríbete! Gracias por ver el video